Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 41 y con esto concluimos la temporada chavos nos tocó enfrentarnos nuevamente a legión en nuestra última guerra y pues bueno teníamos que ir el todo por el todo si queríamos intentar conseguir ese primer lugar aunque como les mencioné en el video pasado ya no dependía tanto de nosotros entonces teníamos que ganar era lo que más importaba Bueno en la primera pelea teníamos a este Rintra camino 5 sección 1 ok no activé suicidas porque tenía una pelea sin suicidas entonces dije no me voy a cambiar maestrías fantasma no me va a perjudicar que no tenga suicidas sinceramente porque incluso en este nodo gano furias entonces aquí el pinche Rintra no quiso tirar especial hasta el final entonces aquí es donde lo derribo Bueno lo quería derribar pero lo derribé con especial 3 furias incluso que tiene la protección arriba con 3 furias de fantasma le quitamos la mitad de vida así de increíble es el daño de fantasma Tire mi especial 3 porque dije porque no de todas maneras antes de que nos arrincone o algo por el que suceda algo que no queremos que pase pues vamos a tirar ese especial 3 para mantener un poco más el control de la pelea Tratando de interceptarlo para que me deje desventajas de rotura aquí pude haber tirado especial 1 y matarlo pero justamente consiguió la protección me tiró especial 2 también Entonces dijo ok bueno vamos a ver que pez vuelvo a aplicarla dije ok aquí me eché para atrás y nada más el segundo golpe le hizo daño ya sé que no puede ser Se está pero portando re mal tiro especial 1 lo logro derribar pero como tenía el ruteo activo pues no le quito mucha vida aquí dije wow 8 furias 9 furias me gustaría darle un golpe con esas 9 furias Pero no expiraron las furias y yo así de que no puede ser cada cosa que pasó contra este Rintra que me queda así de que cada vez que veo el video digo wow Todo lo que pasó en esa pelea que no sucedió nada de lo que yo quería hacer chavos nada absolutamente nada Ahora si activamos potenciador de una barra de poder teníamos que bajarnos a América Chávez América Chávez es de temer es de temer como defensora una vez te hace golpe fuerte se complica mucho la pelea Entonces aquí la derribamos interceptamos tiramos especial 2 y ese especial 2 nos lleva al especial 3 incluso sin tener suicidas activas amigos imagínense ese es el daño de fantasma Entonces la vuelvo a derribar me hago para atrás tiro el especial bueno la baiteo ahorita la golpeo y tiro el especial 3 aquí a ver aquí pum listo vámonos Eh resistí el último golpe fuerte de su de su golpe fuerte eh el último golpe lo resistí gracias a la maestría de dureza legendaria Eh se pudo haber complicado pero ya tenía muy poca vida Chávez entonces era imposible que me muriera ahí incluso si me golpeaba Y ahora nos tocaba bajarnos a Cersei en el nodo 19 amigos con Hood Hood es un luchador que es muy buen counter para Cersei me encanta utilizarlo entonces eh si mi estrategia era como tenía potenciador de una barra de poder Esperar a que el glancing se le fumara en dado caso que lo activara pero eh estaba yo intentando baitear su especial Entonces no 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 tiraba el especial 1 entonces dije sabes que vamos a tirar el especial 2 le pongo destino sellado Entonces ahorita ya es imposible que me active lo que es el glancing siempre y cuando mantenga yo el destino sellado activo 18 balas vuelvo a tirar especial 2 en este punto le quito la protección gano la furia la espero y vámonos golpe fuerte Finiquitada es a Cersei en cuestión de 40 segundos y ahora si nos tocaba ahora enfrentarnos a Kork Kork en el nodo 22 no entiendo muy bien por qué lo pusieron aquí porque teniendo fantasma libre es comida para fantasma la verdad Nada más tienes que estar pendiente de quitarle las cargas de roca y aquí vean se portó bien pasivo pero por mi suerte Pues no purificó esa parada que le hice entonces dije ok lo tomo Y ahora si primera especial 2 le hicimos bastante daño segundo especial 2 con 3 furias wow increíble no conseguimos nuestra tercera barra de poder Pelea perfecta en algunas ocasiones conviene no tener maestrías suicidas activas porque vieron que pude hacer especial 2 back to back a cada ratito Entonces si bajamos sin problema ese Kork y aquí me tocaba Punisher 2099 en el nodo 23 entonces la verdad aquí no veía yo un peligro como tal en esta pelea Nada más tenía que interceptar con golpes débiles para no cargarle tanto poder hasta que yo consiguiera mi segunda barra de poder porque no usé potenciador de una barra de poder Entonces aquí hago incorporio cuando me tira el especial 1 vuelvo a interceptar con especial bueno con especial 2 vuelvo a aplicar la misma estrategia pero en esta ocasión no tiro el especial 1 Entonces antes de que me pusieran ruteo pues me hago para me vuelvo agresivo para golpearlo fallo el primer golpe del especial 2 en ese en ese nodo Y así que no puede ser bueno vamos a baitar su especial 2 aquí decidí bloquear una parte del especial 2 para no conseguir tantas cargas Y aquí me rutea pero pues siempre y cuando sepas manejar el ruteo sencillamente puedes hacer la pelea Entonces ya tenía 8 cargas de flourish pero ya con ese especial 2 que cargué al final era si o si que se iba a morir el Punisher Se complicó un poquito pero no perdimos la compostura pudimos sacar la pelea sin problema alguno Y ahora si compramos potenciador tecnológico porque íbamos a utilizar el último Bueno tenía otro pero iba a utilizar uno más Entonces nos tocaba bajarnos a abominación inmortal ok en el nodo de interceptar Cuando vi este camino dije oye me dejaron una comidita aquí para fantasma Y eso que no me quise mandar a mi mismo contra el killmonger en el nodo 25 Mandé mejor un omega red más seguro porque fantasma también pudo haber hecho esa pelea Pude haber hecho más peleas esta guerra pero dije no voy a abusar Entonces abominación inmortal increíblemente fácil no tenía tampoco las maestrías suicidas activas les digo No veía yo motivo por el cual ponerla obviamente iba a incrementar mi daño Pero pude ciclar mejor los especiales 2 sin maestrías suicidas Entonces mi estrategia aquí es conseguir poder y ya luego conseguir la furia del interceptar cuando ya tenga la segunda barra de poder Entonces intercepto al sasquatch vieron consigo mi segundo poder y tiro el especial 2 No consigo las 2 barras porque como no tengo maestrías suicidas y nada más tengo la furia pasiva del nodo Voy a conseguir el suficiente poder para que no se complique tanto la pelea y no consiga yo 3 barras de poder con el daño Entonces ahora aquí volver a interceptar y en este punto nada más tenemos que estar pendientes de que no se expiren mis crueldades ¿Por qué? Porque las crueldades van a terminar dándole dispersión mística a este sasquatch Entonces nada más teníamos que estar pendientes lo golpeamos con el especial 2 al finalizar y aquí interceptamos No conseguimos la furia por el nodo de asesino lo terminé anulando pero si le quité la protección por lo tanto le hice daño normal No daño potenciado pero pues súper sencillo ese sasquatch Ahora nos tocaba bajarnos a Hulkling en el nodo 39 El nodo 39 es el subjefe de Mighty Chairs Entonces se va a quitar todas las desventajas pero no pasa nada ¿Por qué? Porque las balas que deja Hood son pasivas El destino sellado que deja Hood es pasivo Por lo tanto Hood es una increíble opción para bajarse a Hulkling en este nodo y en muchísimos nodos más Casi en todos es muy útil Hulkling Entonces nada más tengo que estar pendiente de que de vez en cuando vaya yo a utilizar especial, perdón, interceptarlo Entonces como me vuelvo yo incorpóreo o bueno invisible con Hood es muy fácil conseguirla interceptada Es solo cuestión de ser invisible Recuerden que cuando eres invisible tienes dos chances de poder dejar que te golpee y actuar como fantasma Prácticamente porque Hood inicia con un 120% de precisión en su invisibilidad O sea que los dos primeros golpes van a fallar sí o sí Después de que va fallando un golpe va perdiendo 20% por cada golpe Entonces sí, al final aquí me terminó golpeando, no falló mi invisibilidad Porque les digo va reduciéndose el porcentaje Pero ya con 28 balas en Hulkling ya nada más estaba esperando la oportunidad para tirar ese golpe fuerte Y listo amigos, ahora sí, teníamos que bajarnos al jefe, así es Nosotros nos despedimos con broche de oro en esta temporada Y esta era mi última pelea chavos De esto dependía si me iba yo con cero bajas o con una baja Entonces fui lo más seguro posible que se puede ir con fantasma Dejé el nodo de hazard activo Les dije que no me lo bajaran hasta que yo les dijera Active suicidas Me mandé pre lucha de Mr. Fantástico para cuando Doom utilizara especial 1 Pues, jaja, sí Cuando tirara especial 1 no se volviera imbloqueable ese especial 1 No ganara su aura por el petrificar que le tenemos de las maestrías Perdón, las pre luchas de Mr. Fantástico Y pues bueno, nada más es cuestión de conseguir desventajas Y eso que tuvo un poco de mala suerte al conseguir desventajas del nodo de hazard Y aparte que me resistió bastantes golpes críticos Al final, cuestión de 40 segundos para bajar a Doom rango 5 de jefe Y listo amigos, con eso nos despedimos En esta guerra al final terminamos muriendo 3 veces 2 en el grupo 2 y 1 en el grupo 1 Como ya era imposible prácticamente ganar Perdón, no ganar sino quedar en primer lugar en esta temporada Pues ya varios de mis compañeros se agüitaron un poco obviamente Pero en mi grupo terminamos con 0 bajas Y de hecho, creo que 9 de las 12 guerras que tuvimos en nuestro grupo 3 Terminamos en 0 bajas En 9 Y en 2 de esas que no terminamos con 0 bajas Nos morimos una sola vez Solamente tuvimos una guerra muy espantosa Que fue contra GT40 Que morimos 2 veces Y esa guerra también la ganamos Entonces, nuestro grupo 3 fue increíble El mejor grupo de esta temporada Muchísimas felicidades para todos Pues prácticamente 7 personas quedaron sin muertes 3 personas si murieron Entonces, sí, fue increíble esta temporada para nosotros O bueno, creo que fueron 4 personas Porque, sí Sí, creo que fueron 4 personas 6 sin muertes y 4 que sí fallaron Bueno, sí, fue una temporada increíble Después de haber iniciado muy mal Recuerdan que al inicio de la temporada Yo les había dicho que Pues prácticamente el top 1 era imposible de ganar Y vean el plot twist que hubo Que, pues no Sí fue posible, chavos Estuvimos a punto de poder bajar a GT40 En estas últimas 4 guerras Estuvo muy tensa la cosa La dejamos ya prácticamente hasta esta última guerra Pero, pues, GT40 hizo incluso una guerra increíble Contra New Nation Creo que les ganaron con 0 bajas también Hicieron 0 bajas back to back O sea, a Salty y a New Nation Es increíble Esa alianza está muy fuerte Aún así Fue difícil, eh No se la dejamos fácil esta temporada Y esto no puede ser más Que para mejorar nosotros mismos como alianzas Esperemos, esperemos Y no empeoremos Que la próxima temporada sea incluso más difícil Que nos pueda derrotar GT40 O que puedan conseguir el primer lugar Vamos a, obviamente, a pushear Como ustedes saben, todas las temporadas Vamos a ver qué tal Y, pues, a esperar A que termine la temporada Para ver si hay cambios en los leaderboards Aunque no creo Yo dudo mucho, la verdad No vi mucho Mucho Relajo en las alianzas tops Más que uno que otro baneo Pero no fue nada por Relevante a guerras de alianza Entonces, no creo, la verdad Me sorprendería si llega a haber doqueos De alianzas tops Pero, pues, sí Bueno, chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y ahora sí Sin más, yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye